Un día 5 de abril de 1879 Apoyados por la reina, Chile nos declaró la guerra Un sábado 5 de abril de 1879 Bolivia está enclaustrada Clama salida al mar Los sureños se la niegan Combinados mañana cederán Bolivia está enclaustrada Clama salida al mar Ven chineveras a los chilenos Que nos quieren gobernar Si te dicen alto quien vive Tú dirás viva el Perú, muera Chile Ven chineveras a los chilenos Que nos quieren gobernar Un sincero agradecimiento A la hermana Argentina Estuvo presente en Arica Con Roque Sáenz Peña Un sincero agradecimiento A la hermana Argentina Arica y Tarapacamadas Cautivas todavía están Si por la fuerza las tomaron Por la fuerza volverán Arica y Tarapacamadas Cautivas todavía están Que se acabe la envidia Vuelva la justicia a triunfar Que le den mar a Bolivia y Nos devuelvan Arica y Tarapacamada Que se acabe la envidia Vuelva la justicia a triunfar